La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ampliar medidas provisionales a favor de pobladores de determinadas comunidades del pueblo indígena Miskitu de la región de la costa caribe norte en Nicaragua, a fin de incluir entre las personas beneficiarias a quienes permanecen y habitan en la comunidad Santa Fe del pueblo indígena Miskitu. La comisión observa que ocurrieron graves hechos de violencia en la región de la costa caribe norte, como presuntos secuestros, asesinatos, agresiones sexuales, amenazas, incendios de viviendas, robos, emboscadas y ataques a sus pobladores. La información disponible indica que en la comunidad de Santa Fe se presentaron amenazas de muerte a algunas personas, el reciente asesinato de un integrante de la comunidad y fuertes indicios de la presencia de terceros armados que buscarían apropiarse de tierras comunitarias. Explican que todo lo descrito anteriormente ocurre en el contexto de reivindicación de los territorios ancestrales del pueblo indígena Miskitu y los procesos de saneamiento que tienen lugar en la zona. La CIDH también identificó que el reciente asesinato de un integrante de la comunidad, sumado al desplazamiento forzado de personas más vulnerables de la misma, generan un severo impacto en su integridad cultural y territorial, en la medida que pueden llevar al abandono del territorio que reivindican como su propiedad ancestral, exponiéndola a una severa crisis alimentaria al no poder acceder a sus fuentes de subsistencia. Agregan que la solicitud de ampliación de medidas provisionales pide que la Corte Internacional de Derechos Humanos ordene al Estado de Nicaragua proteger y garantizar la vida, integridad personal y territorial e identidad cultural en favor de los miembros de la comunidad de Santa Fe y que además permite el ingreso de una delegación de las Corte y Comisión Interamericanas para monitorear en terreno la implementación de estas medidas provisionales de forma que contribuya para evitar que la situación siga siendo riesgo extremo. Marcos Medina, Noticias 12.